Un grupo de mujeres en Soacha se unió para hacer jornadas de vigilancia y proteger sus barrios de la delincuencia. Juanita, llenas de valor y con palos, salen a patrullar con el firme propósito de proteger a sus hijos y hacerle frente a los criminales. La policía las apoya con un sistema de monitoreo de cámaras de seguridad. Así es, tenemos reportes en vivo con la historia de todas estas mujeres y también con otras noticias Caracol del Día. Vamos a empezar con Tatiana Gordillo. ¿Qué tan efectivo ha sido este frente de seguridad, Tatiana? Hola, Juanita. Es muy efectivo, dicen no solamente estas mujeres, sino también las autoridades, quienes aseguran que una vez estas mujeres salen a hacer todas esas jornadas, esos recorridos de vigilancia, prácticamente los delincuentes salen espantados, han desbaratado cambuches, han combatido el hurto e incluso han combatido el microtráfico en la zona. Son mujeres de armas. Toma, esto es el informe. Cansadas de la delincuencia, estas mujeres se armaron de valor y decidieron salir con palos a patrullar de día y de noche sus barrios. No les importa la hora ni las distancias, con tal de proteger a sus hijos de la inseguridad. Nos hacemos turnos de vigilancia, unas están hasta las 12 de la noche, otras hasta las 3 y otras hasta las 6. Entonces digamos que en el día ya nos apoyamos con los comerciantes y con la comunidad. Es por la seguridad de nuestro territorio, de nuestro barrio, ha funcionado porque nuestro barrio es relativamente muy sano, debido a eso que somos muy unidos. Salimos con palos, gasolina, pero no para quemar los ladrones, sino porque muchas de las veces nos ha tocado quemar colchones, con vicio, con marihuana, con todo eso. Entonces nosotros donde vemos esos cambuches no perdemos el tiempo, sino que de una vez vamos recogiendo y vamos quemando. Los palos es por si nos atacan o algo, pues procedemos. Además hacen rondas de vigilancia sorpresa para no advertir a los delincuentes. Nuestra señora presidenta, ella nos dice, bueno, en este momento, en 20 minutos nos encontramos en tal parte, nos reunimos todo el grupo de seguridad y salimos de a tres o de a cuatro personas a los alrededores. Nos comunicamos por un celular y ahí ya tomamos la iniciativa cuando encontramos algo anormal o sospechoso. Todas son mujeres, pero además madres, que se cansaron de ver cómo hace un tiempo sus hijos caían en manos de ladrones y delincuentes. A una niña la intentaron abusar y la verdad eso nos dio más coraje para tomarlo, como nos impulsamos más, nos dio más coraje para poderlo hacer y seguirlo haciendo, para proteger a nuestros jóvenes del barrio, nuestros niños. El Frente de Seguridad fue conformado por al menos 30 mujeres en Soacha, Cundinamarca, que además montaron todo un esquema de seguridad con un sistema de cámaras que todas ayudan a monitorear. Cada una tenemos la aplicación en el celular y desde nuestra casa vigilamos. Ante la iniciativa, la policía decidió hacer acompañamiento a estas rondas de vigilancia. Ha creado en el municipio de Soacha 80 frentes de seguridad y así mismo una red de apoyo con la participación de más de 1.250 personas de los sectores residenciales y de frentes y agremiaciones. Tengo que dar un agradecimiento general a toda la comunidad, que frente a hechos delictivos siempre han salido a denunciar y a colaborar para que capturemos a los bandidos, reconocer el gran trabajo que viene haciendo el Frente Femenino de Seguridad de nuestra ciudad. Las cifras de inseguridad preocupan a las autoridades debido a que en el municipio han sido asesinadas en el último año más de 100 personas, muchas de ellas jóvenes. La policía de Cundinamarca está apoyando la conformación de otros frentes de seguridad en todo el municipio, especialmente este tipo de frentes de seguridad que son exclusivamente de mujeres. Es la información desde Soacha, en Cundinamarca. Tatiana Gordillo, Noticias Caracol.